En esta noche ardiente, tus manos bien arriba La pista está caliente, la fiesta no termina Manos bien arriba, manos bien arriba La fiesta no termina La fiesta no termina Mira que me estoy derritiendo, mira que te estoy persiguiendo Enamorado de ti, para que vuelvas a mi Si me gusta tu pelo suelto, y tu caminar indiscreto Dice muchas cosas de ti, que no puedo describir Oh, oh, oh Abrazarte muy suavemente, besar con dulzura tu cuerpo Y llenarlo todo de amor, aunque no sorprenda el sol La pasión me está consumiendo, por eso te sigo insistiendo Quiero llenarte de mi amor, si tu me dieras el sí Mira que me estoy derritiendo, mira que te estoy persiguiendo Para que vuelvas a mi amor, enamorado de ti Para que vuelvas a mi amor, enamorado de ti Para que vuelvas a mi amor, enamorado de ti Para que vuelvas a mi amor, enamorado de ti